Yo creo que la idea de la libertad, que es la que la ha llevado al poder a mi ley, es una idea que hay que extender lo más rápido posible en todos los ámbitos. En ese sentido, yo creo, por ejemplo, que en materia monetaria y cambiaria también hay que avanzar lo más rápidamente posible en la dirección de la libertad. Ahora, si me preguntan qué es lo primero que yo recomendaría hacer ahora, es dejar que funcione un mercado libre, no digo un único mercado, porque yo creo que para las transacciones comerciales por un tiempo va a ser necesario mantener restricciones y la obligatoriedad de liquidar las divisas de exportación de bienes en ese mercado controlado y desde ahí abastecer a las importaciones. Pero para todo otro tipo de transacciones, con entera libertad, la gente tiene que poder comprar los dólares o las divisas que necesite para pagos al exterior y también de esa forma se estarán abriendo las puertas para que entren capitales del exterior que son indispensables para poder progresar.